Muy buenas a todos, soy Crisibos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy pues vamos a hacer algo diferente Vamos a ver si podemos, bueno, si seguimos criando los dientes de sable Para seguir sacando mutaciones y todo ese tipo de cosas para... Bueno, ya sabéis, vamos a ganar ese evento como sea Bien, ya he abierto el restaurante, poca gente ha venido En este momento no vamos a mentir, no ha venido nadie todavía a comprarme Así que bueno chavales, lo que vamos a decir, vamos a hacer crianza Había quedado antes con el sheriff para venderle unos dientes de sable Vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer Ya también tenemos huerto otra vez, volvemos a tener huerto chavales Ya esto de tener Dugpetel es gloria, tener Dugpetel es gloria, de verdad os lo digo, eh Mira, todo fertilizante Me colo alguna vez y se pasa la mierda Dos veces, tres Volvemos a tener, que siga fabricando Con estos dos ya te digo que no vuelvo a faltar nada Ya no tengo nada Es verdad, no os he dicho, ahora cuando venía por aquí estaba dando unas vueltas para cazar Eh, alfas, a ver si conseguía subir de nivel el chibi Lo tengo ya nivel 3 Y pues nada, ya os digo, he conseguido tamear a este, al Galvarex macho Y bueno, eh, me ha dejado tamearlo La verdad que no entiendo como hay veces, tío, que algunos se buguean Eh, no les sube el torpor ni nada El otro día me encontré una hembra 140 que la intenté tamear Y no, no hubo manera de, o sea, le dejaba cansarse Pegarme todo el rato Y no, no le bajaba la inconsciencia O sea, no sé No tengo ni idea Y de, bueno, 5.300 2.000 Tiene bastante energía Aunque el peso, pues va, es un poco nulo la verdad Vamos a ver como van estos Bueno, no va, man No va, man Tía Coño, sir el vas Hombre, siri, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, compañero? Pues nada, aquí estamos criando para el evento Oye, por cierto, ve ¿Qué tienes para comer? Tengo un hambre de la virgen Bueno, bueno, bueno Pues mira, aquí tengo para servirte Mira, ven, entra, entra Joder, qué puto fío ¿Hace aquí, macho? Este es el primer cliente que has venido Bueno A ver Baño ¿Cuál es el de caballeros? A uno le he puesto Cualquiera, valido Mientras no pilles ahí Al otro Con medio de la paña Eso es lo que importa A ver, lo que hay que poner aquí es un poco de aire caliente, tío Aire caliente Tienes razón Unos aires acondicionados la verdad que debería poner Está todo helado, tío Pero es que ahora mismo no tengo madera aquí A ver, espera Buah, pues yo tampoco tengo, macho Mira Caballero Aquí están las recetas Ahora le miro los precios No se preocupe Usted pida lo que quiera Y ahora mismo se lo hago Pida, pida O sea Mírame ahí que Por dinero no es No te preocupes Eh, dame un segundo Que es que Como te he dicho No me ha dejado Escribir los nombres, tío Ahora te digo, ahora te digo A ver Eso sí, bueno Ponme una buena jarra de cerveza templada Que con el frío que hace aquí Fría no la quiero ¿Jarra de cerveza? Pues de momento Templada Pero café sí que le puedo subir Bueno, pues le haga un café Pero échale una gotita de coña Si no Le voy a explicar Le voy a explicar La azul que ves aquí A ver, chiquete Es la Montana Burger Grip Bueno, eso suena bien Mira de qué está hecha A ver Limón, carne Primero, limón Miel de abeja Y huevo de grifo Claro Tiene buena pinta Es una pinta o sea Bueno, la segunda Sería la Burger Triple Que ya pues el nombre Te lo dice Ticeratops Está muy buena también Es un poco más Más sana que la otra Mira, pues ya que soy el primer cliente Tendré que probar Un poco de todo, ¿no? Le pongo una de cada Para ayudar Eso es Eso es Le voy a explicar Le voy a explicar Luego de complementos Tendríamos Revuelto de Teris Que es el azul este de aquí Bien, bien Carne checa La zanahoria Huevo de terizo Bueno, bien, bien Y luego, pues el otro que ves Son nuggets de Kairu Nuggets Kairu Bueno Bueno, pues también Vamos a uno de cada Vamos Hoy me siento con a ver Y derrochado Los pasteles El pachipastel Que es el rojo Y tarta de lima Es el verde Vamos, segundo caballero Voy a traerle Receta La comida Vamos, chavales Nuestro primer cliente Vamos a servirle Como es debido De hecho Le vamos a regalar Una comida Por ser el sherry Cogemos una Tarta de lima Otra de esta Otra de esta Otra de esta Esto y esto Caballeros No sé No sé No sé qué problema hay En estas mesas Tío Qué tan buf Tío Qué tan buf Qué tan buf Qué tan buf Tío Ahí, ahí Ya está, ya está Gracias, gracias Casi Prefiero comer de pie Tranquilo caballero No está obligado A comérsela aquí Si quiere puede llevárselas Bueno Bueno, pues venga Me la llevo Claro Y es mejor Hablaste 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 antes de Antes de comer Hablaste del evento Qué evento hay Qué próximo es Un dientes de sable Creo que ya lo comenté Si acordamos En que íbamos Yo le había conseguido Unos dientes de sable Para usted Ah, coño Era ese evento Vale, vale, vale Claro, hombre Y como usted No había encontrado Todavía ningún dientes de sable Pues digo Voy a venderle algunos A ver, caballero Bueno, pues ¿Dónde se lo puedo dejar esto? Tengo que poner una mesa Un sitio o algo para Ven Le voy a dejar pasar A mi sitio de cocina A ver Tranquilo que Entro limpio, eh Tengo la armadura Y el traje de serie Reluciante Caballero se lleva Todas las recetas Y le voy a cobrar Por todas Te voy a regalar Dos Bueno Perfecto ¿Cuánto es entonces? Diecisiete monedas de oro Caballero Perfecto Si me las deja en la misma nevera La nevera no me deja En la de atrás, si no A ver En la vieja En la parte Vale Vale Diecisiete, viejo Sí Diecisiete son Exacto Cinco de la Montana Burger Cinco de Pachi Pastel Cuatro del Revuelto de Terry Y tres de los Nuggets de Kai O bueno Burger Triple O Tartar Y me las otras de tres Bueno Toma 20 con la propina Muchas gracias Caballero A usted Con esto le podré pagar A mi nuevo segurata Que tengo un trabajador nuevo Ya le he comentado ¿No? Que uno se me ha unido a la tribu Bueno Espero que esté asegurado Si no le mandaré aquí Una inspección ¿O qué? Sí, sí Está todo en orden Está todo en orden Bien, bien, bien Usted piense que Los impuestos que paga Para que el trabaje Van para el alcalde ¿Eh? Hacienda somos todos Sí, sí A ver si consigo hablar Con el alcalde Es que últimamente Lleva la agenda muy ocupada Y no puedo Llegar a contactar con él El todo Si usted es más cercano a él ¿Le podría decirte ¿Cuándo me podría pasar Por el ayuntamiento? Para pagar Yo es que otro día Del restaurante Es que aquí queda Entre estudio y yo Pero lo vi con una señorita En casa Y igual está En las vacaciones O digamos que Está ocupado El señor está ocupado Sí A mí no me cojo No hay forma de contactar con él La verdad Bueno, pues muchas gracias caballero Le voy a traer Lo que habíamos dicho ¿Verdad? El intercambio ese De dineros Por los dientes de sable Al final me he puesto a criar Y me he olvidado Al final me he puesto a criar Y me he olvidado Estoy viendo aquí Elzo que tienes montado ¿Ves? Joder Señor sheriff Dígame Le voy a contar una cosa ¿Qué pasó? Este fin de semana Nos vamos a tener que ver las caras En el raideo De la gas de gamba Bueno A ver si calentamos motores Ya tenía ganas usted De darme, ¿no? De matar No, tampoco No, verá Esa no Prefiero tenerlo Con la cuerda de gatada Pero Conocidos Conocidos Bueno, pues lo dicho Vamos aquí Vamos a Otra vez al restaurante Vamos otra vez al restaurante Y ahí hacemos el cambio Ya que hemos venido al restaurante ¿No? Vamos, sí, claro Que si no te importa Voy a comer una hamburguesa Me entró la preta Pues claro Que aproveche Que sí Muy rico, ¿eh? Ya le digo que eso le proporciona Muchísimo alimento Y regeneración de salud Bueno, y sabor Cajonudo Me ha escuchado Me ha escuchado Que eso le da mucha regeneración de salud Sí, sí, sí Sí, sí, escucha, escucha O sea Más bien Más bien Me refiero Que es para usar En ciertas ocasiones En ciertas ocasiones De peligro Por ejemplo Entonces Cuando tú me vengas Otra idea Ahora que preparar Un buen churro Con la burgués Venga, venga Vamos Vamos a hacer el cambio ya De los dientes de sable Tienes ahí Un ofare Sheriff Venga, venga Te sigo Te sigo Te sigo Mira usted Le dejo la pareja aquí Por los 5.000 que hayamos acordado Perfecto Uno lleva mutación a daño Así que confío en usted Que consiga sacarlo adelante Y sacar más mutación Voy a ponerlos a criar como animales Así me gusta Señor Sheriff Tengo ganas de venganza Lo quiero que Increíble Pedazo de trato Bueno, usted siga así Y me habrá más tratos Hombre Claro que sí Muchas gracias Si ya le digo Si algún día sale un evento O algo Me puede hacer también El mismo favor Si usted encuentra algún Por ejemplo Igual Algún evento de Rex O Spinos No lo sé Si usted lo tiene ya de mano Me podría venir Llevar Algún día Perfecto Pues muchas gracias Señor Sheriff Venga Vamos a pedirle más En otra ocasión ¿Vale? Estamos en contacto Bueno Hasta luego Nos quitamos ya Hemos hecho la visita De Sheriff Ya le hemos Vendido los dientes De sable Para que pueda participar En el evento Muy bien Chavales No ¿Qué ha sacado esto? Mutación a vida Bueno Los que tenían Era de daño ¿No? ¿Veis? Estas no tenían De daño Qué raro Vamos a recolectar A ver si Hemos sacado Ya zanahoria Y limones Y todo eso Vale Vamos a empezar Por orden Vale Vamos Lo vamos cogiendo Que se irán Acumulando Con el tiempo He puesto más limones Porque los limones Siempre tienden A faltar de más Vamos a ver Todavía no la cogemos Que sacar adelante El restaurante Chavales Se puede ir a pique Nuestras primeras Veintinuevas Y esas cinco mil Pues bueno Para los gatos Y nos vamos Con el recado Para casa Tiene huevos de dolor ¿Aquí? Sí, dieciocho Pachi igual Igual hago Una receta O algo Sí, voy a coger Las recetas Y las hago aquí En casa Mejor Si tardo menos Y la carta Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos a ir Ahora de vídeo Y ya seguramente Lo terminaremos Por lo menos Hemos metido Esto de De que hemos vendido En el restaurante Hemos vendido También los lentes De sable Con el sheriff Y ya no he mirado Un mongododo Para tratarme el primo La ponía ¿No? Bueno Por si nada Tenemos encima Encendemos la olla Chavales ¿Qué es lo que pide aquí? Una fileta de cordero Tiene que tener Alguna Uf Hay que ir a Hay que conseguir Hobbit ¿Cómo? ¿Cómo? Lo único que mantener Una granja Sale muy caro La verdad Mantener una granja Bueno Con lo que voy a decir Voy a meter todo ya Apagamos Esto también Y bueno Poco a poco Iremos Sacando nuevas recetas Cuando vayamos Teniendo nuevos dinosaurios Con los nuevos huevos Y Abriremos Más horizontes De comidas De momento Pues como os he dicho Tenemos dos burgers Dos complementos Y dos postres Y el café Que se me ha olvidado Dárselo Pero bueno Aún no tenemos La semilla de café Que es bastante difícil De conseguir No sé cómo se consigue A ver si puedo mover Fichas Y le digo al sheriff Que me la consiga Vamos a ver Como ves de vídeo 20 minutos Bueno no está mal Voy a dejarlo por aquí A ver Así que Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscríbete Y Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Vamos a ver